¿Qué es la expansión sin una intención de cómo integrar la naturaleza en todas las varias maneras en las que vivimos, en las viviendas que tenemos? Lo que puede hacer es crear un sistema que no nos sana, que daña. Gracias por sintonizarnos. No se te olvide darle un like y compartir este video con tus amigos.